Así que este es Juanita el Cuento. Sí, mamita. Él mismo es. Juanita. Juanita Alfonso va a servirle de doña. Emelina, ¿yo veo mal o el vejigo este es blanco? Blanco, Teresa. Ya lo creo que es blanco. ¿Tú me quieres decir a mí que hace una hija mía como un blanco, Emelina? Eso se lo tienes que preguntar a ellos. Yo no entiendo lo que quieres decir, Teresa. Ni yo, mamita. Usted se calla. Oiga, doña. ¿A qué viene eso de que si yo soy blanco? Mira, Blanquito. Lárgate de mi vista antes que comita un disparate. Mamita, pero si usted misma... Eluminada, lárgate para el cuarto. Bien escondidito que lo tenía. No me hubieras dicho que era blanco. Lárgate para el cuarto. Mamita, pero es que yo lo quiero. Y él trae buenas intenciones. Teresa, por favor. Cállate, Emelina, por favor. Y tú lárgate para el cuarto. ¡Lárgate para el cuarto! Mira, Blanquito, lo que te voy a decir. El defecto que tú tienes, digo, viendo a nacer, se puede resolver. No acabes con mi paciencia. ¡Lárgate para el cuarto iluminada! ¿Qué yo he hecho, a ver? ¿Qué yo he hecho? Si yo lo único que es lo que tiene usted en contra mía. Si yo lo único que quiero es hacernos iluminada para no estar en contra de escondedera, doña. Ay, Blanquito. Me estás agotando la paciencia. Y ya te dije que el defecto que tú tienes, ni volviendo a nacer, se puede resolver. Iluminada, hágate para el cuarto ya de una vez. ¿Qué? Usted. Doña, usted. Usted es una racista, ¿sá? Eso que hiciste no está bien, Teresa. Y tú lo sabes. Ningún blanco se va a burlar de mi hija Emelina. Esa historia no se repite.